¿Qué medidas piensa tomar la Junta de Castilla y León para revertir la precariedad laboral? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Empleo. Sí, quiero agradecerle sus felicitaciones, agradecerle su generosidad y comprensión todo este tiempo y a todos los parlamentarios de la Cámara, ponerme a su disposición en el futuro a lo que sea necesario. Y a partir de ahí hay tres datos en relación con esta cuestión que usted me plantea. Hoy en Castilla y León se está creando empleo, está bajando la tasa de paro. En segundo lugar, tenemos un porcentaje de empleo estable, de empleo indefinido, que es mayor que el conjunto de la media nacional. Y en tercer lugar, como usted sabe, siempre que hay un crecimiento del empleo, siempre que hay generación de puestos de trabajo, en una primera fase también hay aumento del empleo no estable, del empleo temporal, y eso está ocurriendo también en Castilla y León. ¿Qué hacer en el futuro? Consolidar la senda de creación de empleo y, en segundo lugar, mejorar la calidad del empleo y la estabilidad en este empleo. Yo estoy convencido que, entre todos, vamos a ser capaces de encontrar soluciones pensando en el futuro. Para un turno de réplica, el señor Álvarez Domínguez. Sí, gracias, presidenta. Señor Carriedo, no me responde usted a cómo piensa en revertir la precariedad laboral. Y lo cierto es que hereda usted una consejería que va al trantrán. Va al trantrán mientras se pierde población y se gana en precariedad. Y, humildemente, voy a tratar de explicar brevemente en qué consiste esto de la precariedad. Precariedad es que el 93%, el 93% de los empleos que se crean en Castilla y León, el 93% que son personas que firman un contrato en Castilla y León, ese 93% son temporales. Tenemos un mayor porcentaje de contratos de muy escasa duración, de días e incluso horas en algunos de los casos. Y un mayor porcentaje de contratos doblemente precarios, es decir, temporales y a tiempo parcial. Lo que explica, por cierto, que incluso creciendo el empleo, que es verdad que está creciendo el empleo, sigue estancada desde hace más de dos años la recaudación por las cotizaciones en Castilla y León. Precariedad es que siga aumentando la brecha salarial entre los obreros, entre los que menos cobran, y los directivos de las empresas, los que más cobran. Brecha salarial que hace que las cuentas de resultados de las empresas, como digo, sigan creciendo a costa de reducir los derechos laborales de los trabajadores y de la clase trabajadora. Precariedad es que en Castilla y León el número de trabajadores pobres, es decir, los que cobran menos de 625 euros al mes, no se reduzca. Y precariedad es que mientras ustedes se vanaglorian de la creación de empleo, las cifras de la EPA demuestran que de junio del 2015 a junio del 2016, 3.300 personas hayan abandonado la actividad laboral, ya no busquen trabajo en Castilla y León. Y precario es, también permítame que se lo diga, el gobierno de la Junta de Castilla y León, en el que usted acaba de entrar, un gobierno atrincherado, señor consejero polifacético, un gobierno alejado del sufrimiento real de las familias que no llegan a final de mes por este problema tan grave de la precariedad. Espero también de usted que no caiga en el hábito fácil de esconderse detrás del diálogo social, porque si bueno es el arte de llegar a acuerdos, no sirve de nada si quien los tiene que poner en marcha, es decir, ustedes, lo hacen al trantrán, lo hacen a desgana, lo hacen como lo están haciendo ustedes de forma agónica. Pero mire, sabe que no es precario, sino de vergüenza ajena. Es de vergüenza ajena que durante el 2015 6 millones de euros se gastaran en el sistema de garantía juvenil. Un sistema de garantía juvenil que solo contrató a un joven de forma indefinida. 6 millones de euros, un joven, un contrato de forma indefinida. Espero que no se tengan que gastar 12 millones de euros para duplicar esta cifra y que podamos llegar a dos jóvenes con contrato indefinido en Castilla y León. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Empleo. Sí, tal y como lo veo yo, señoría, precariedad es que se pierda empleo. Precariedad es que cada vez que nos levantemos con los datos del paro veamos que aumenta el nivel de paro. Y precariedad es ver que en el conjunto de España el paro llegó al 26% y en Castilla y León llegó al 22%. Y crear empleo es conseguir que haya 21.000 ocupados más que hace un año y que la tasa de paro se reduzca hasta el 16,25% que estamos hoy en día. Hoy en Castilla y León el 75%, más del 75% de las personas que tienen un contrato, tienen un contrato indefinido. Y esto es más que la media del conjunto nacional. Y menos del 25% tienen un contrato a tiempo temporal. ¿Qué hacer en el futuro para corregir una situación en la que es cierto que estamos creando empleo y una parte de este empleo todavía es temporal? Por cierto, esta es noticia de hoy en día. Noticia de una página económica. La conversión en Castilla y León de temporales en fijos crece el 20% en Castilla y León en lo que va de año. Y usted sabe, por ejemplo, que el director de estadística del Banco de España ha dicho que durante la crisis económica el mayor empleo que se perdió fue el empleo temporal y durante el crecimiento económico, como es natural, gran parte del empleo que se está creando es empleo temporal. ¿Qué hacer dentro del marco del diálogo social, dentro del marco de los acuerdos del plan de empleo? Cuatro cosas fundamentales. Primero, mejorar la formación profesional. Si hay más formación, hay más capacidad de que las personas más formadas tengan un empleo indefinido, tengan un empleo estable. Segundo, que las ayudas a la contratación se concentren esencialmente, como hacemos nosotros, en convertir contratos temporales indefinidos y en apoyar el empleo estable. Tercero, que el empleo de ámbito local sea un empleo cada vez de más calidad. Y esto lo estamos haciendo ya. Hoy son un mínimo de 180 días y a tiempo completo. Y cuarto, muy importante, que haya estabilidad económica y haya estabilidad política. Y esto nos compete a todos. El mayor riesgo para el crecimiento económico y el mayor riesgo para la creación de empleo estable es la indefinición y la inestabilidad económica. Si hay estabilidad, hay posibilidad de que empresarios contraten con carácter indefinido. Y esto nos compete a todos. Conseguir más estabilidad económica, que la estabilidad política redunde en esta estabilidad económica, que podamos disponer de un marco presupuestario fiable para el año 2017 y que todo eso, entre todos, lo consigamos creando más estabilidad y más confianza. Esa es la fuente para crear más empleo y que el empleo sea cada vez más estable. Y a eso os estamos convocados todos. Y nos gustaría contar a nosotros, en este caso al Gobierno de Castilla y León, con la opinión de todos los grupos, porque el objetivo de crear empleo y que el empleo sea de más calidad es un objetivo compartido por toda la sociedad. Muchas gracias.